Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas las voces, todas, también la tuya Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio Un programa que no te deja tranquilo Apago el motor para escucharlo mejor Voces y Contexto Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Se presta para el movimiento Voces y Contexto Voces y Contexto Bandera a mano de todos Voces y Contexto En Caput Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto Aquí por nuestra querida Radio Caput Les comentamos como siempre que nos pueden sintonizar a través de la web de Radio Caput Que es www.radiocaput.com Si quisieran dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 15-3378-1859 O al WhatsApp de Radio Caput que es 15-6516-4446 Durante la semana nos mantenemos en contacto a través de nuestro Facebook Voces y Contexto Y como siempre decimos, mañana a través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Estará disponible el audio del programa de hoy Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior En Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog Que es www.vocesycontextoblogspot.com Y aquí no más, ya empezamos el nuevo programa de hoy Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Buen día amigos, estamos en otra emisión de nuestro programa Voces y Contexto Aquí en Radio Caput Al programa de hoy hemos invitado a Maristela Zvampa Ella es socióloga, escritora e investigadora Licenciada en filosofía por la Universidad de Córdoba Y luego doctora en sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París Es investigadora del CONICET Docente en la Universidad Nacional de La Plata Escritora de ensayos, investigaciones y novelas Ha recibido numerosos premios Y también es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios Sobre la Problemática Energética Buenos días Maritela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, te invitamos aquí a nuestro programa Voces y Contexto en Radio Caput Estamos muy interesados en escuchar tus reflexiones acerca de la pandemia Y bueno, de estas dos alternativas posibles que se abrirían Nos gustaría escuchar tus reflexiones y digamos tus apreciaciones al respecto Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que la pandemia implicó una inflexión en términos Societales, en términos civilizatorios Por un lado, mostró el fracaso de un modelo de globalización neoliberal Que se gestó sobre todo al calor de la organización mundial del comercio en los últimos 30 años Y el rol y la apertura de los mercados de manera indiscriminada Por otro lado, la pandemia puso de manifiesto las desigualdades sociales Que efectivamente se han estanchado también al calor del neoliberalismo y la globalización Tal es así que un economista como Tomás Piquetí Que es quien ha colocado nuevamente el tema de la desigualdad en la agenda Insiste en subrayar que los niveles de desigualdad que atraviesan nuestras sociedades Tanto en el sur como en el norte Son equivalentes a aquellos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX A veces momentos en los cuales no había un estado regulador Es decir que el retroceso ha sido fenomenal Tal es así que hoy se habla de la fuerte concentración que hay En el 1% de la población, lo que se denomina los superricos Entonces la brecha de la desigualdad no hizo más que crecer Y esto se evidenció más al calor de la pandemia Que no es vivida de manera igualitaria por todos, como lo sabemos muy bien Y en tercer lugar están las causas socio-inventales de la pandemia Que si bien no atraviesan el discurso público, podríamos decir Al menos han circulado investigaciones que señalan muy claramente La relación de la pandemia con lo que se denomina las enfermedades zoonóticas Las enfermedades que se trasladan o que se transmiten de los animales a los seres humanos Y que están muy ligadas a la devastación de los ecosistemas Y a las enormes, esas granjas industriales De cría de animales a gran escala Que son el caldo cultivo para estos virus Enumero estos tres elementos que tienen que ver El fracaso, la globalización neoliberal Aumento de las desigualdades Causas socio-ambientales Que ponen de relieve la crisis socio-ecológica Para señalar, digamos, la encrucijada civilizatoria que se abre Yo siempre señalo que una de las metáforas más potentes Para dar cuenta de esta situación es la metáfora del portal Porque la idea del portal nos reenvía a la noción de ruptura De umbral de pasaje Estamos abandonando, por decirlo así, un viejo mundo Que era mucho más frágil del que pensábamos Y estamos avanzando hacia un nuevo horizonte El cual todavía no tenemos claro No tenemos certidumbre de cuáles sean sus contornos Pero que instala precisamente en el marco de esta crisis extraordinaria Una disputa de sentidos acerca de cuáles pueden ser Las orientaciones sociales de ese mundo Entonces, en esa línea, sin duda Se configuran, podríamos decir, de manera sumaria o sistemática Dos alternativas O bien, por un lado Nos orientamos hacia la consolidación de más desigualdades Más devastación de los ecosistemas Más capitalismo del caos Esas son las falsas soluciones Es lo que ya ocurrió en 2008 Con la salida de la crisis global Se repetiría en un contexto aún, podríamos decir, más perverso Porque muchos, gran parte de la clase política O de las élites políticas mundiales Son conscientes del fracaso de las anteriores soluciones Pero en todo caso, esta es una alternativa Que está en el escenario La de ir hasta una suerte de nueva normalidad Que repetiría desigualdades Y aumentaría la crisis sociocológica Por otro lado, tenemos la opción En medio de esta situación tan dramática Y atravesada también por el dolor de tantas muertes De repensar los grandes debates Que nos llevaron hasta este tipo de sociedad Sumamente injusta y depredatoria Y colocar en el centro de la agenda Los grandes temas Como ingreso universal ciudadano Como este impuesto a las grandes riquezas Transición socioecológica Paradigma del cuidado Todos temas que están ligados Sobre todo a la lucha de movimientos sociales Por ejemplo, en nuestro continente Todas luchas, o mejor dicho Todos conceptos o propuestas Que lejos de apoyarse en el vacío Se insertan en, entonces Experiencias o líneas de acumulación De resistencia Pero en todo caso, creo que El escenario Es muy preocupante Porque si bien, por un lado Estamos discutiendo O estamos tratando de debatir Los grandes temas Para orientarnos A una sociedad diferente Todo indicaría que Las élites están cerrando En favor de una solución De una falsa solución Conservadora Más desigual Y que nos enfrenta A un escenario Sumamente difícil Porque el capitalismo del caos El cierre de las fronteras nacionales Va en la línea también De la expansión De la derecha De la UFUA Que hoy en día Encuentra una gran expansión A nivel global Y continental Así que bueno Este sería como El panorama O el escenario En el cual Nos encontramos Un escenario De disputa Pero frente al cual Estamos asistiendo A una suerte De cierre Preocupante Claro Como vos decías La pandemia Pone de manifiesto Lo que para muchos Por supuesto Era evidente No desde ahora Sino desde hace muchos años Que hay una etapa Una faceta De agotamiento Me interesa mucho Tu visión Con respecto A que esto Que nosotras Estamos conversando Hoy aquí Esta mañana Es también debatido En otros lugares Del mundo Y ustedes Con Enrique Viale Han publicado Un pacto Ecosocial Y económico Y en el que Se enumeran Entre otras cosas Estos cinco puntos Que vos estabas Recién mencionando Así en forma Digamos En forma ligera ¿Qué sería Maristela Este pacto Verde Que también sabemos Que se está Se está discutiendo En Estados Unidos ¿A qué ¿Qué apelaría Efectivamente? Bueno En principio Yo diría que La nuestra Es una apuesta Desde el sur Que entra en diálogo Con otras propuestas Que vienen del norte A las cuales Se la llama Green New Deal O Nuevo Pacto Verde Que se nutren De una historia Diferente ¿No? La de Calmar La del New Deal De los años 30 Claro Tanto en el mundo Como en Estados Unidos Sobre todo Quizás en Estados Unidos Porque ha tenido Una vuelta De tu barca Más radical Pensemos No solo En la diputada Demócrata Alexandria Ocasio-Gortez Sino en la propia Naomi Klein Que postula Que propone Un Green New Deal Pero esas son Las propuestas Del norte Nosotros estamos En una línea Digamos De conversación Desde lo que Denominamos Como propuesta O pacto Ecosocial Y económico Lo estamos haciendo También en clave Latinoamericana Quiero aclararlo En clave Latinoamericana Lo hemos lanzado El 2 de junio Trabajando con Colegas de Ecuador De Bolivia De Colombia De Brasil Estamos haciendo Un lanzamiento Oficial Podríamos decir En conversación Con referentes Intelectuales Y en movimientos Sociales Este miércoles 24 de junio Pero en todo caso Nos podrías ampliar Esto Maristela Sí, claro A ver Desde Argentina A principio de mayo Con Enrique Viales Propusimos Un pacto Ecosocial Y económico Que de alguna manera Insisto Se nutre De una reflexión Que viene Hace muchos años Nosotros formamos Parte de distintos Grupos De investigación Y de articulación Con movimientos sociales De toda América Latina El grupo de alternativas Al desarrollo Por ejemplo Hace más de 10 años Que venimos Trabajando En esta línea Más anfibia De articulación Entre reflexión Y movimientos sociales De alguna manera Somos los que Promovimos toda la discusión Sobre el neosactivismo En América Latina Con personalidades Como Alberto Acosta Edgardo Alambert Eduardo Rubinas Entre otros Esperanza Martínez Nombro algunos De otros lugares De América Latina Acabamos de terminar Un libro Con Enrique Viales Que va a ser publicado Por siglo XXI O próximamente El colapso ecológico Ya llegó Una brújula Para salir Del mal desarrollo Y al final De este libro Todo esto En febrero De este año En un contexto Pre-pandémico Nosotros propusimos La necesidad De pensar Un pacto Ecosocial En una dimensión Más nacional Tratando De discutir Con las visiones Más colapsistas Que a nivel global Se han expandido Pero también Con las visiones Que sobre todo Buscan soluciones A nivel local Nosotros Queremos construir Una agenda Más nacional Y también Más global Que articule La justicia social Con la justicia ambiental Pasando por La justicia de género Y por supuesto La interculturalidad O la justicia étnica Entonces A todo esto Hicimos una primera Formulación Y en marzo Bueno Sucedió lo que todos Ya conocemos Se declaró A nivel global La pandemia Y al calor De la misma Y de Este portal De discusión Que se abrió Propusimos Entonces Un pacto Ecosocial Y económico Que primero Se publicó O encontró Digamos Este Divulgación O repercusión Acá en Argentina Y que luego En segundo lugar Trabajamos A escala latinoamericana Con otros colegas Y compañeros De movimientos De diferentes movimientos Sociales En América Latina ¿No? Porque Básicamente Insisto Nosotros lo que Planteamos Es Traducir En términos De propuestas Categorías De nociones Que atraviesan El pensamiento Y la experiencia De movimientos Sociales Desde el derecho A la naturaleza La cuestión Del cuidado La justicia Redistributiva Este El buen vivir La soberanía alimentaria Son todos temas Que aparecen Digamos Enmarcando Esta Esta propuesta A nivel nacional Pero también A nivel Latinoamericano O del sur Entonces En función de eso Estamos haciendo Un lanzamiento Oficial Ahora Este miércoles 24 de Junio Les puedo mandar La información Pero en todo caso Hay un sitio Un blog Que es www.pactoecosocialdelsur Al cual pueden entrar Ver el texto Han adherido A ella Más de 300 Organizaciones De toda América Latina Y la idea Que tenemos Es de instalar Una agenda De debate ¿No? En este momento De tanta disputa Que apueste Sobre todo A una visión Más holística Más integral En un continente O una región Como la nuestra En la cual Lo social y lo ambiental Tendieron a ser visto De manera muy disociada ¿No? Al cual Recordan Recordemos que Durante el ciclo Progresista Uno de los puntos ciegos De los gobiernos Progresistas Fue el modelo De desarrollo Dominante Muy ligado A la expansión De la frontera Del neoextractivismo Cuyos impactos Territoriales Socioambientales Son sumamente Gravosos Devastadores Claro Ese punto ciego No conceptualizable Insisto No es propio Solo del neoliberalismo Sino también De los progresismos Que han sido Fuertemente Extractivistas Y que han buscado Justificar El extractivismo Diciendo que es Necesario hacer Una redistribución Del ingreso El caso es que Lo que hemos tratado Poner de relieve Es que el modelo Extractivista Golpea en realidad A sectores más vulnerables ¿No? En todos nuestros países Y que además Revela Una situación De dependencia Y subalternidad Puesto que Los países Como los países Latinoamericanos Han aceptado De manera muy Acrítica Explotar Las materias primas O exportar Los recursos Naturales Sin En términos De economía Adaptativa Sin tener en cuenta Las repercusiones O los impactos Insisto Territoriales Socioambientales Y políticos También que tienen Estos modelos De desarrollo Entonces En realidad Lo que tratamos Es de Reconectar Lo social Con lo ambiental Sin duda Hay una deuda Ecológica Muy importante Que el norte Tiene con el sur ¿No? Este Puesto que La explotación De los recursos Naturales Para la exportación Es algo que Atraviesa En la historia De América Latina Desde la época De Potosí Hasta la actualidad Pero Consideramos Que no es posible Justificar Este El Digamos Este La deuda Ecológica En función De un reclamo De un derecho Al desarrollo Cuando Ese desarrollo Que se está Reivindicando Tiene impactos Este Socioambientales Tiene Impactos También En términos Globales Sobre La situación De crítica Que atraviesa El planeta Y se manifiesta En el despojo De las poblaciones Entonces En realidad Hay una deuda Ecológica Pero eso No nos autoriza A hacer un reclamo En términos De derecho Al desarrollo Tal como Este es concebido En la actualidad De manera Tan destructiva ¿No? Es necesario Articular La cuestión Social Con la cuestión Ambiental Mostrando Estos Elementos Este Y creemos Que esta situación En la cual Los índices De desigualdad En empeoran Tanto Al calor De la recesión Y por otro lado La crisis Socioecológica También Es un momento Oportuno Como para pensar Planes Globales Planes O programas De articulación Entre lo social Y lo ambiental Si Incluso Si no se tiene Esto en cuenta Incluso Como vos decís A nivel global No es aplicable ¿No? Porque en un mundo Tan hiperconectado Ya no podemos pensar En política Solamente Para adentro Te quería preguntar Con respecto a esto Del extractivismo También se manifiesta Una gran crisis Económica Energética En todo el planeta Y esto podría ser Una Una brecha Una Oportunidad Para empezar A pensar En otro tipo De energías Que no sean Contaminantes Que no sean Energías fósiles Bueno A ver Uno de los ejes De la transición Socioecológica Absolutamente Urgente Es Que debemos Orientarnos Muy rápidamente Hacia una Transición Energética Que abandona Que abandona El paradigma De los Fósiles Y avance En Este Las energías No solo limpios Sino sustentables Renovables ¿No? En esto está muy claramente Instalado En los países del norte En Europa Esto está En la agenda De la Unión Europea Más allá De las conductas Esquizofrénicas ¿No? Que tienen China Que tienen Este Europa No hablemos de Estados Unidos Porque es una situación Muy particular En el Porque Donald Trump Es abiertamente Negacionista Pero Insisto Tanto en Europa Como en Estados Unidos Perdón En China Más allá De las esquizofrenias Son conscientes De que hay que Avanzar en una agenda Esté Basada En las energías Renovables Durante la pandemia Cayó muy fuertemente El precio De petróleo ¿No? Ajá Precios Incluso Hasta por momentos Irrisorios En Argentina Contrariamente A ello Este El gobierno Por decreto Resolvió pagar Un barril criollo Que Es mucho más elevado Que El Que se encuentra A nivel internacional El precio Del barril criollo En este momento De 30 32 dólares En Argentina Se paga A las empresas 45 dólares Por barril En realidad Los argentinos Los y las argentinas Estamos pagando Tengo esto Tengo esto Para poner de relieve Lo absurdo ¿No? Este Lo irracional Que es una medida Que Este Está En ese caso Consolidando Un modelo De paradigma Fósil Que es altamente Insustentable Que En todo el mundo Se está pensando Efectivamente Cómo avanzar Más rápidamente En una agenda De transición Y sin embargo En Argentina Experimentamos Un fuerte Retroceso A nivel global Hay que decir Que Por ejemplo Esto encuentra Expresión No solo En el hecho De que Ya Las élites Son conscientes De que El calentamiento Global Requiere Medida Drástica Y urgente De Este De abandono Del paradigma Fósil Sino que A nivel Económico Se está procediendo A lo que se llama A la desinversión En los combustibles Fósil Es decir Ya Los bancos Y los fondos De pensión Están sacando El dinero De Las compañías Fósiles Y los están Colocando En Compañías O en Actividades Limpias ¿No? Ligadas a La transición Energética Esto es lo que se llama Movimiento De desinversión En los fósiles Que a nivel global Es cada vez Más creciente ¿No? Y que Este Muestra La posibilidad De que en poco tiempo El gas Y el petróleo Y por supuesto También el carbón Sean considerados Como activos Parados U obsoletos Claro Y sea necesario Dejarlos bajo tierra Marisela Con esto que quiero decir No, voy a decir un cacito Sí Con esto que quiero decir Que Ya Lo importante No es que El recurso esté O no Lo importante Es que no se puede explotar No se puede explotar No se puede extraer Porque Estamos poniendo En riesgo Ya Debido a la crisis Socioecológica Y al calentamiento global Estamos poniendo en riesgo La vida En el planeta Entonces tenemos Que orientarnos Hacia energías limpias Sustentables Hacia otro modo De producir E inclusive de vivir Exactamente Otro modo de vivir Bueno Te propongo Marisela Que te quedes Unos minutitos Vamos a escuchar Un tema musical Y reanudamos Nuestra charla Perfecto Lelelel he Y todo el mundo Me mandaste a decir que me estabas olvidando Me mandaste a decir que me estabas olvidando No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado No es que no quiera volver, de mi tierra me has sacado Ay, dame un traguito de agua que vengo muerta a la sed Ay, dame un traguito de agua que vengo muerta a la sed Me han quitado la montaña que me daba de bebé Me han quitado la montaña que me daba de bebé Le, 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 por cantar mis canciones callaron mi voz ¿De qué pasó? Le, 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 por cantar mis canciones callaron mi voz Y todo el mundo vio Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad Terrorista me llamaron por hablar con la verdad Manos de mujeres fuertes repicando en los tambores Manos de heridas que van sanando y poderosa vibración Semillas que van sembrando y en todos los corazones Le, 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 por cantar mis canciones callaron mi voz Y todo el mundo vio Y por eso es mi canto y es que nos están matando Y por eso es mi canto y es que nos están matando Y se va una más, otro día, otro lugar, no hay final Yo no soy tu muñequita Aquí no vengas a jugar Le, 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 le Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Bueno, continuamos aquí en esta mañana conversando con Maristeles Rampa y continuamos con tantos temas que nos interesan, nos preocupan, nos inquietan y también nos promueven a una perspectiva de un cambio profundo, un cambio civilizatorio Maristela, ¿querés continuar con lo que estábamos conversando y acerca de estos puntos que se proponen en el pacto ecosocial y económico? Sí, bueno, como comentaba anteriormente, propusimos con Enrique Viale y después también a escala latinoamericana un pacto ecosocial, económico, intercultural también, hay que leerlo en clave latinoamericana en relación con los pueblos originarios y este pacto, que es una agenda de transición y de transformación tiene, digamos, tres puntos fundamentales unos que aluden a la justicia social o redistributiva vinculado a la necesidad de reformar el sistema tributario que en Argentina y en toda América Latina es altamente regresivo, siempre pagan más los que menos tienen tenemos que avanzar hacia una renta básica o un ingreso universal ciudadano algo que está en debate y que inclusive la CEPAR, la Comisión Económica para América Latina recomienda para los países latinoamericanos tenemos que avanzar en la cancelación o en la suspensión de la deuda externa que pesa gravosamente sobre nuestros países esos serían como los tres ejes que articulan sobre todo las demandas de justicia redistributiva hay un punto basal que tiene que ver con el rol que tiene con el rol que debe tener el cuidado como paradigma como derecho como derecho para todos y todas y que sin duda pone en el centro la reflexión de las ecofeministas y de los feminismos populares y la economía feminista en nuestras latitudes y hay un último eje esencial para comprender cómo avanzar en la transición socioecológica por un lado con la transición energética la que hablamos hace un ratito por otro lado el paradigma agroecológico y en cuarto lugar la transformación del modelo urbano en esta línea me gustaría agregar un punto no menor sobre todo para un caso como la Argentina es el de avanzar en el paradigma agroecológico en todo el mundo ha avanzado un régimen corporativo global basado en el agronegocio sea la hoja de palma o la palma africana en los países asiáticos o inclusive en América Latina en Ecuador y en Colombia sea la hoja transgénica en toda Sudamérica que sabemos hoy ocupa millones y millones de hectáreas cultivables y que han expulsado a gran cantidad de campesinos y poblaciones originarias han deforestado a través de la tala y generado enormes problemas también socioambientales además de desplazar y reprimir a numerosas poblaciones y no lo olvidemos del modelo de agronegocio basado en la soja transgénica utiliza agroquímicos que son altamente tóxicos que tienen consecuencias sociosanitarias sobre la población como podemos ver para el caso santafesino o cordobés que está siendo seguido por la red de médicos de pueblos humilados entonces es un modelo altamente insustentable porque es un modelo de agricultura sin agricultores porque es un modelo que utiliza agro tóxicos si impacta sobre la salud y porque es un modelo de concentración de tierra de hecho América Latina sigue siendo la región del mundo donde hay una tasa mayor de concentración de tierra y esto se debe a la expansión del agronegocio como ser la soja transgénica que insisto expulsa a la población rural a las ciudades que van a engrosar los pinturones urbanos en las zonas más vulnerables o desde el punto de vista ecosistémico también más frágiles lo cual evidentemente trae problemas al calor de cambio climático pero bueno, el caso es que este es el modelo dominante que es un modelo que se impuso en los últimos 30 años asociado a las grandes corporaciones y el caso es que en América Latina se está expandiendo como en ninguna otra parte del mundo hay que decirlo el modelo de agroecología que tiene, digamos, su origen por supuesto en los modos de producir de las poblaciones campesinas y originarias en México en Cuba se ha desarrollado también mucho y que en los últimos años en Argentina de la mano de los movimientos campesinos primero como el MOCASE ahora de la UTT la Unión de Trabajadores de la Tierra entre otros son los únicos promueven otro modo de producir y de consumir un modo sano que además genera trabajo a los agricultores y que está basado en lo que se denomina soberanía alimentaria que es una de las grandes categorías asociadas a la lucha de los movimientos campesinos en contra de la Organización Mundial del Comercio que efectivamente es la que ha llevado a la consolidación del modelo de agronegócio entonces el modelo de soberanía alimentaria promueve como punto de partida el hecho de que sea la población la que decida qué alimentos producir producir sano asegurando la alimentación de la población no se olviden que más allá de que efectivamente a nivel global domina el modelo de agronegocios el 70% de los alimentos es producido a nivel global por 30% de la población que son la población campesina global ¿no? mientras que el 70% de digamos de aquellos que están asociados los modelos agronegocios solo producen el 30% de los alimentos es decir que acá hay algo para tener en cuenta que más allá de dominio y expansión del modelo corporativo basado en los agronegocios es el modelo de agricultura campesina el que provee de alimentación pese a tener o a desarrollar esta actividad en una menor cantidad de tierras por eso uno de los ejes fundamentales de la soberanía alimentaria es también poder tener acceso a la tierra bueno es importante subrayar insisto que en un país tan sojizado como la Argentina haya habido una suerte de explosión de la agroecología en los últimos años que no tiene que ver solo con una moda ¿no? tiene que ver también con la necesidad de producir sano y de también alimentarse tanamente al calor de la cuarentena se multiplicó mucho el consumo en las grandes ciudades de productos agroecológicos creo que la cuarentena nos dio ese momento de calma o de pausas para poder reflexionar acerca de cómo consumir ahora bien esto solo es un privilegio de las grandes medias totalmente tenemos que superar y más allá de esto es necesario en ese sentido repensar el modelo efectivamente alimentario hacerlo sustentable ligarlo a las actividades campesinas ligarlo a la preocupación también que tenemos sobre el modelo urbano y se deriva del otro eje de la transición socioecológica y ahí me gustaría decir un par de cosas como no te escuchamos atentamente a ver modelo urbano tengan en cuenta la población latinoamericana es la población más urbanizada del planeta mientras que en Asia y en África tenemos entre el 40 y el 50 de la población que vive en ciudades en América Latina el 80% de la población vive en ciudades y en Argentina el 92% tenemos una hiperurbanización que además está concentrada sobre todo en las grandes ciudades el AMBA por ejemplo o también en ciudades como Rosario o cinturones urbanos como el de Rosario y Córdoba pero básicamente acá que es donde por ejemplo se encuentra el foco de la pandemia porque las grandes ciudades se han convertido en una suerte de tanta mortal en un contexto de pandemia sobre todo para los sectores más vulnerables que viven afinados en algunos casos afinados verticalmente y que tienen acceso a los servicios básicos tenemos que pensar modelos urbanos que sean sustentables que salgan del modelo de la megalópolis que alimenten un modelo más ligado a las pequeñas y medianas localidades y se conecten también con el modo de producir que debemos fomentar ligado más a la agricultura familiar y a la agroecología ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar en largo plazo el Estado puede hacer o podría hacer convenios con los sectores que producen de manera agroecológica y de hecho lo viene haciendo este gobierno promueve por ejemplo la agroecología de hecho ustedes saben hay miembros de la UTT que han accedido a cargos como el Nahuel de Valle que es director del mercado central Eduardo Serrat que es un referente de la agroecología a nivel latinoamericano tiene una vasta experiencia es director de ecología a nivel nacional de agroecología ¿no? pero amén de ello amén de esta voluntad del gobierno que da signos positivos ¿no? en relación a la agroecología bueno el temor nuestra preocupación es que el gobierno vuelva a hacer lo que ya sucedió este años atrás que es promover la coexistencia de la agroecología con el agronegocio ¿se entiende? claro en realidad en realidad el modelo de agronegocios es cada vez más insustentable ¿no? y hay cada vez más a nivel global también como podríamos decir requisitos de tipo ambiental o ecológico que en muy breve tiempo también pueden convertirse en un obstáculo para las exportaciones claro para las exportaciones que utilicen agrotóxicos ya sucede por ejemplo con la palma africana que en Europa está prácticamente prohibida mañana puede suceder con la soja transgénica sobre todo a partir de que existen numerosos estudios científicos que muestran los impactos de los agrotóxicos a través de la enorme cantidad de fumigación emisiones de litros de sifosato de terrior de nuestro territorio sobre la salud entonces esto no es que sea digamos en todo caso algo improbable no digamos ya sucedió insisto acaba de suceder con la palma africana en Europa que se han tomado medidas muy restrictivas para la importación mañana puede suceder con la soja que convengamos también la Argentina que ha dejado esa imagen de granero del mundo en realidad la soja transgénica es forraje para alimentar vacas y cerdos en el marco también de un modelo de cría de animales de gran escala que trae grandes problemas entonces es todo el sistema que está interconectado y que ahora está eclosionando y mostrándonos las diferentes dimensiones de la crisis socioecológica Adrián porque es eso lo que está mostrando la le llamamos el momento actual ahora de la mano de la pandemia no nos olvidemos también que son muchos los investigadores que dicen que esta es probable que sea la primera pandemia que pueda haber nuevas pandemias a futuro a futuro cercano y que también tenemos que estar preparados para afrontar la crisis y cambio climático que traerá nuevas enfermedades y refugiados ambientales y degradación de los territorios si como un pequeño como una pequeña muestra de esto que estamos conversando Maristela no sé si leíste que estos días en el polo norte en una región de Siberia hubo 38 grados de temperatura si el polo norte está mucho más afectado que el polo sur y se está derogiendo el permafrost lo que puede traer impactos implicaciones a nivel climático enormes también pero bueno a ver los climatólogos se están advirtiendo acerca de los graves riesgos antes poco antes de que se declarara la pandemia ahora parece que fue hace siglos pero en diciembre de 2019 hubo una carta firmada por más de 300 científicos que alertaba sobre el hecho de que el cambio climático era mucho más rápido y vertiginoso de lo que se había pronosticado y que los efectos podían ser también de un carácter mucho entonces también mucho más vertiginoso además de irreversible y que había que tomar medias drásticas en términos de modelos de producción ¿no? Claro, recordamos también que los 38 o 37 grados ahí en el Polo Norte dan cuenta de ello digamos mientras aquí efectivamente en todos lados en todo el mundo se busca minimizar o invisibilizar las causas sociomientales de la pandemia lo que tenemos muy muy cerca a nuestro es que los impactos del cambio climático pueden generar pueden generar efectos digamos concatenados a gran escala que repercutan de manera muy severa en nuestra vida Así es y además que bueno como decíamos esta fue una pandemia anunciada ¿no? porque hubo muchas bueno pienso en los primeros días de enero los últimos días de diciembre con los grandes incendios en varias regiones del mundo ¿no? Bueno o alertas climáticas en los incendios en la Amazonía que es llamado el pulmón del planeta que están muy ligados también a la deforestación a la quema voluntaria deliberada para expandir el modelo de agronegocio o también la cría de animales ¿no? Claro, claro y esto pasa tanto en Brasil en Paraguay como en Bolivia ¿no? No hay que ser negacionista o terraplanista como Bolsonaro también pasó en la Bolivia de Hugo Morales hay que decirlo más allá de que los programas y las ideologías sean diferentes entonces es muy preocupante porque hay un punto ciego que recorre a diferentes ideologías y pasó en Australia un país decididamente embarcado todavía en la explotación del carbón uno de los países que tiene la huella ecológica más importante del mundo también que consume lo que consume no sé consume cinco veces más que un latinoamericano medio por darte una idea entonces hay sí muchas muchas alertas que han sido puestas han sido puestas en juego no olvidemos hay un movimiento de jóvenes que hoy en día buscan revertir esto demandan justicia climática el llamado Greta Thunberg creo yo ha sido fundamental para movilizar sobre todo a las y los jóvenes de todo el mundo la Argentina no es una excepción jóvenes por el clima alianza por el clima Fridays for Future son numerosas las organizaciones ambientales que se han expandido en Argentina que se conectan además con las luchas socioambientales tales como la lucha contra la megaminería la lucha contra el fracking contra el agronegocios entre otros pero estos jóvenes han venido a revitalizar un movimiento socioambiental a expandir y visibilizar sus demandas en una agenda pública también eso me parece importante porque creo yo que sobre todo debemos depositar nuestras esperanzas en estos jóvenes que saben que las soluciones tenemos que tomarlas hoy las medidas hay que tomarlas hoy y no dejarlas para el futuro así es por último Maristela me gustaría que volviéramos a conversar sobre las políticas de cuidado es evidente que las ecofeministas las economistas feministas han alertado han puesto en agenda también la necesidad de una gran transformación en cuanto a las políticas de cuidado que no podemos dejar de relacionarlo también en sentido mucho más amplia mucho más amplio con respecto a las políticas de cuidado ambiental el cuidado de la naturaleza y un cuidado también en la forma de relacionarnos socialmente que podríamos agregar como cierre de nuestra charla de hoy con respecto a las políticas de cuidado que abarcan un espectro amplísimo sí como decís abarcan un gran espectro y están fundadas en un paradigma relacional diferente trato de no ser complicada para explicar esto pero a ver la modernidad y nuestra sociedad están basadas en una relación instrumental del ser humano con la naturaleza en la cual el ser humano se consigue como alguien externo independiente de la naturaleza que está llamado controlarla dominarla exterminarla si es posible una visión mecanicista las ecofeministas así como los pueblos originarios tienen otra visión de la naturaleza una visión que no implica fusión pero sí una relación armónica con la misma a partir del cual el ser humano se concibe en relaciones de interdependencia no solo entre nosotros sino también con la naturaleza y que por ello esto requiere esta relación de reconocimiento de la eco-dependencia respeto cuidado reciprocidad colocar límites también a la explotación de la misma ese es el paradigma relacional digamos del cuidado una visión relacional que alientan las ecofeministas que alientan los pueblos originarios yo suelo articularlo o relacionarlo o vincularlo con las feministas porque en América Latina las feministas populares que tienen un rol fundamental en la lucha contra los extractivismos diferentes son las que han colocado el cuidado en una clave muy peculiar de relación digamos de relación entre cuerpo territorio y naturaleza ¿no? el cuerpo es concebido como territorio un territorio que es atacado por las lógicas del capital y por otro lado lo que se afirma es la pertenencia del cuerpo como territorio a la naturaleza ¿cuál es el sentido de todo esto? que en definitiva se trata de colocar la relación entre cuerpo naturaleza y territorio en el centro porque lo que se persigue es nada más y nada menos que la sostenibilidad de la vida ¿no? como dicen las economistas feministas también el objetivo de la economía no es la reproducción digamos del capital sino la reproducción de la vida claro es eso la reproducción de la vida y esta debe estar en línea con la sostenibilidad de la vida lo que tenemos es que la dinámica del capital hoy en día ataca ataca el tejido mismo de la vida lo pone en peligro anunciando una suerte de exterminio ¿no? o de cocidio sin límites entonces la sostenibilidad de la vida en relación al cuidado al paradigma feminista es central para entender qué tipo de sociedad podemos construir si queremos construir una sociedad sostenible resiliente solidaria democrática y el objetivo debe ser el cuidado y la sostenibilidad de la vida claro y que incluso ellas también lo ponen en clave económica ese abordaje también es sumamente interesante y nuevo sí porque efectivamente lo que las economistas feministas sobre todo han hecho es colocar también el tema del trabajo doméstico invisibilizado ¿no? que ha sido invisibilizado por la economía ortodoxa o tradicional esto hay que incluirlo por eso el cuidado se anuncia como un derecho del cual debe hacerse cargo el Estado además de las lógicas de mercado y se debe disociar también el trabajo del cuidado de la reproducción de la vida pero también el cuidado de los seres dependientes el cuidado de nuestros adultos mayores el cuidado de los niños y niñas a la edad de 8 o 9 años el cuidado de aquellos que tienen enfermedades y entonces no pueden resolverse no pueden actuar de manera autónoma digamos que todo ese 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 mundo ¿no? requiere un trabajo de cuidado que por lo general recae sobre la mujer que por lo general en el caso de las familias pobres recae sobre ellas sin ayuda del Estado mientras que las familias del clase media lo pueden tercerizar ¿no? lo pueden tercerizar pueden pagar por él a otra mujer y garantizar de esta manera por ejemplo la autonomía limitada de las mujeres bueno esto es lo que tenemos que cambiar también hay que desfamiliarizar o mejor dicho hay que desmercantilizar el cuidado ¿no? asociándolo a un sistema de protección social y también desfamiliarizarlo para que no recaiga sobre las mujeres y apuntar a un reparto igualitario del cuidado porque si el cuidado como la sostenibilidad de la vida debe ser el eje que nos guíe en la construcción de una nueva sociedad este no es solo patrimonio de las mujeres debe ser patrimonio de hombres y mujeres seguro como dice Jaime Gilligan que ha escrito un hermoso texto sobre la ética del cuidado la ética del cuidado es un disparador para pensar no solo la liberación de la mujer sino la liberación de la humanidad para que la humanidad se reencuentre ¿no? en la empatía en el cuidado en la reciprocidad como ejes fundamentales en las relaciones con nosotros así es bueno Maristela estamos llegando al final de nuestro programa me gustaría si vos podés repetir otra vez la página web donde se puede consultar y se puede adherir a este pacto ecosocial y económico sí bueno la versión argentina pueden encontrar gran pacto ecosocial y económico punto com y para el caso latinoamericano pacto ecosocial del sur punto com o blog spot no me acuerdo bien pero en todo caso googleen pacto ecosocial del sur ya hay bastante información y sobre todo ahí van a encontrar un texto que hemos firmado realizado diferentes intelectuales pero insisto no es que estamos reflexionando en el vacío de manera abstracta sino que esto busca dar forma a las propuestas ligadas a los movimientos sociales movimientos feministas movimientos campesinos indígenas movimientos socioambientales todo lo que venía hablando derecho a la naturaleza buen vivir ética del cuidado agroecología bueno son todas nociones valores ligados de manera intrínseca a la acción colectiva de tantos movimientos sociales así que bueno nos invitamos a participar a todos y a todas bueno te agradecemos muchísimo tu tiempo tu claridad y bueno y sobre todo tus largos años de trabajo y de investigación creo que este portal que se abre va a ser un portal que se abre hacia nuevas posibilidades me parece que confirmaría esto toda la gente que está trabajando en este sentido así que bueno te agradezco muchísimo Maristela tu participación en Voces y Contexto no, muchas gracias a vos y hasta pronto bueno bueno gracias Voces y Contexto Voces y Contexto todas las voces todas un programa incorrectamente político Voces y Contexto llegas